Sí, que ahorita que me dijiste el honor, hasta que ya después me cayó el 20. No lo reconoció, hasta me dio pena en cierto modo. Sí, sí, como que, ay, ¿quién era? Ah, sí, ya está, listos, cuando quieran. Vamos a darle, vamos a darle candela. El giro que es el plus ultra, vamos a decir uno de los grandes héroes de aquí, el giro contra el ET, que es otro héroe, entonces. ¿Ambos son héroes? Sí, tenemos dos héroes peleando. El plus ultra. El plus ultra. Tenemos que ver siempre esto, el Gide King, porque esto no tiene delay. Sí, está más, ajá, exacto. Entonces el giro, el giro pues está ya, pues está de DLC, de la meta. Pues yo no los conozco ninguno de los dos, pero creo que vi al LT que estaba jugando ahorita con la Bayo. Es probable. Pues bueno, ¿qué te digo? Mira, es una Bayo. Y el otro es claro, o sea, son, digo, son de DLCs. Son DLCs, sí. Creo que ambos son monos top, ¿no? Sí, los dos. Es como un pay to win. Pay to win, totalmente. Y... Muy bueno. ¿Cómo se llama ese? Crosslash. Crosslash. Muy excelente. Muy buena, muy buena. Se lo leyó muy bien. ¿Sabes qué me gusta de Cloud? Que si te fijas su API no lo cuelga automáticamente. No. Es un poquito parecido al mili. Me entorna un poco eso. Está suave. Eso. Es parte de que no tiene tanto lag en los golpes. Exacto. Exacto. De hecho cuando hagan, si hacen un proyecto M de este, vas a bastar. Ah, estaría muy bien. Por el trio y por el Cloud. Sí, estaría perfectamente bien. Habría muchos monos que estarían muy interesantes en un proyecto M. Como Megaman, Megaman me agarra la vida. Megaman con Raytach, sí, es cierto. No, el Cloud se mantiene muy chido. Parece que lo está dominando totalmente el giro. No le teme, no le pesa nada contra la Bayo. Le dicen el sin miedo, el suerte o muerte. ¡Vámonos! Sí, backer. Vamos a quitarle un stock. Vamos a ver, porque mira, Bayo en cualquier instante te posteas garra. Sí, hasta con su wish time, el abajo y B, esa cosa es espantosa. De veras que Samuna está roto en prácticamente todos sus movimientos. O sea, no manches. Tiene prioridad en todos sus ataques. Hasta le dieron un parche. Ajá, no manches. Tiene su wish time o cómo se llama ese que te para. Sí, el wish time exactamente. Ah, buena. Se acabó. Bien, muy bien. 1-0. Arriba. El héroe de héroes es el Plus Ultra. Don Plus Ultra. Vamos a ponerle... El Kaneki de Tokyo Ghoul. Vamos a ponerle su score cam. Vamos a ponerle 1-0 aquí. Y luego le cambiamos para que estara chido. Como que ya tengo 1-0. Excelente. Y acá también. Esto... Que McMuffin se bajara a este. Sería muy bien, ¿verdad? Sí, se bajara a este. Podríamos streamear en los torneos de melee. En un... Se llama OVS Studio. Ay, sí lo corre. McMuffin tiene 1-0 separados. Ya no más sería para que lo corriera. Ay. Juego 2. Juego 2. Nos vamos a Town & City. A su pueblo. Mi stage favorito, la verdad. Sí. Pero... Ay, 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 ay. Ay, se lo llevo. Es el amor. Sí, nota que sí. Lo quiero en The Week. Ya está. Odio a este monó. No odio. Es un cáncer. Es un cáncer. No, nota que no me lo esperé. Se confió un poco el Hero. ¿Se la hizo? Se la hizo. El Boku no Hero Academia. No me lo esperaba. Nadie se la esperaba. Muy buena. Yo, desde que lo vi en el aire, dije, ese vato está muerto. Ya no le pegues más. Está muerto. Tiene la luz tan muerto. Dios mío, lo está dominando de una manera impresionante. Sí, nota que nada que ver con el match. No, nada que ver con el match. Y a ver si lo tiró. No. No. Triste, se perdió su crosslash. Y ya está. Como que la salvación de la primera stock. Ah, ya tiene mucho damage. Sí, va. Ay. Y qué buena presión, no está? Una muy buena presión. Ups. Qué error. Ah, el vallonato tiene como cinco brincos. Y ya lo mató. Ah, se acabó. Rápido este. Segundo. Rápido acá. Los villanos se están poniendo. Ah, no. Dices que son héroes los dos. Pero la bayoneta parece villano. La bayoneta parece villano totalmente. O sea, fue una pelea entre. ¿Cómo se llama el discípulo de? Ah, este. El Deku. Deku y este. Y el otro bate, el de las bombas. Ah, este. ¿Cómo se llama este, güey? Bakubo. Ajá, Bakubo. Así estuvo esto. Fue como que una pelea muy... La pelea del Bakubo contra Midoriya. Ajá, andale, Midoriya-kun. Midoriya-shonen. Midoriya-shonen-kun. Boku no Hero, hijo de One Piece. Ado Oblish. Es el próximo. Bueno, es el próximo Shonen grande. Sí. Aunque ya me... Yo siento que ya me lo se acaba. Como que no tiene mucho... No, sí, porque se me hace que van a pasar los tres años de... De Boku no Hero. No he leído el manga, me faltan como cinco. No, sí, todavía le faltan. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque, o sea, técnicamente apenas van en el 8% de poder que tiene el máximo. Porque... Que no ya manejaba el 10%... Bueno, mejor volvamos al match. Sí, luego. Porque la que acaba de hacer un Witch Time. Witch Time. Y... Uy, güey. Pensé que iba a meter el Locked Man. Pero, lo está siguiendo, lo está siguiendo. Ah, dice de ahí. Ah, muy bien. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, uy! ¡Qué hermoso! Y la aceptaron, Dios mío. Pero ve ese gran disrespect. Sí, nota que sí. Mario está impresionado. Mario no lo puede creer. Siente que va a perder este torneo a manos de una bayoneta. Benitez está impresionado. Están, están... ¡Uy! Otra vez. Aquí sale, aquí sale. Vamos a ver que... De nuevo lo está dominando, eh. O sea, no puede ser. Y lo cubre muy bien. Otro. Lo está dominando muy bien a la... A Hero lo está dominando. El problema es que... Los approaches de la bayoneta tienen demasiada prioridad. Le leí el rol. Le leí el rol. Le leí el rol. Leílo ahí en la Biblia dice... Le hace el rol y me te agarras un crosslash cuando la bayoneta se aleje del stage. Y en efecto, y así se da. Ahí, ya, sí. Un buen mandamiento del Smash 4. Y así se lo ve. Pero a todos modos... Y que le quiso... Ah, yo ya. Le quiso pegar en la esquina para que... Aquí sabías que si está demasiado en la esquina, no lo puedes tequear. ¿No lo puedes tequear? Si está demasiado pegado. Ah, con razón. No podía tequear una que otras cosas. Sí. ¿Qué le pasa a este juego? Que no me deja tequear. Sí, que es una regla que... Si está demasiado pegado en la esquina, no lo puedes tequear. Bueno, y... Y... Y bueno, ya trae el Rage. Vamos a ver si lo podemos... Se está... Se está armando el comeback, eh. O sea, el tiro está... Ay, no. Le dan salto el balazo. Bájate con ner. Ay, sí. Le falló. Me leí a la mente, pero no en el momento en el que yo lo pensé. Le falló. Me falló. Está bien. Está muy reñida, está muy intenso. Y ahora sí, ya se fueron a último golpe, eh. Ay, ay, ay. Este es el juego 3, ¿verdad? Sí, juego 3. Juego 3, y está... No manches. Sí, lo sacó, lo sacó. Muy bien, lo logró muy bien. Atrás... ¡Ay, no tiró un buen DI! No tiró un buen DI. Se lo llevó. Sí puede sorprender, pero... Exactamente. Lo mismo que te dijiste, el DI. Uf, eso estuvo muy bueno, eh. Ese güey fue un buen plus ultra. Fue... Fue el... ¿Cómo se llama? El Texas Grand Slam. El Texas Grand Slam. Ándale. Fue el Texas Grand Slam. No, ganó giro. Ah, ganó giro. Ahí te lo acomodo. Acá lo pongo bien mejor. Pero una vez, déjalo acomodo. Ganó el giro. Este me hizo sudar un poco, eh. Sí, la neta sí, estuvo. Otra vez lo volví a poner al revés. Ah, nos vamos a Laila. Ah, terrible stage. Terrible stage. Creo que para Cloud es muy, muy malo. Es, es... Bueno, para Cloud es muy... Sí, es malo. Sí, es malo. Lo considero malo porque, pues, el hecho es muy corto. Sí. Cloud no se cuelga solo. No, tiene que tener más bien como que frames específicos para que se cuelgue solo. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué... ¿Qué puede pasar en este...? ¿Benitez es un seguidor de la grasa? Sí, Benitez es un seguidor. En top 24, muy chiquito. Espérame, vamos a hablarle. Espera, te hizo el crosslash de una manera... Sí. Inversible. Ok. Vamos contra Mircha. Va bien. Creo que aquí, pues, insisto, es mucho que darse en el centro contra Bayoneta. Está en la esquina esa, ay, ay, ay. Y más con una Bayoneta a un Cloud. Efectivamente tienes que jugar muy en el centro. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, 2-1. Uh, perdió mi primo. Uh, no, spikeó. Lo acaba de... ¿Te parecía como que se podía fakear ahí, no? Sí. Se vio como que muy raro ese spike. Uy, 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 qué hermosura. Ah, eso va a estar chido, eh. Sí, eso va a estar muy chido. ¿Otro wish time? ¿Wish time hacia arriba? ¿2? Ah, no lo puedo continuar. Está bien, no lo puedo continuar. Por ciento, porcentaje decente, supongo. Uy, centro, centro, hay que mantenernos en el centro. Vamos a ver, para que se vaya a juego 5. No, no, lo obligó a usar su OP. Ah, sí, ¿verdad? Este es el juego 4. Sí, es el juego 4. O sea, si gana... O sea, se está poniendo parejo, ¿pue? Se está poniendo muy parejo, pero... Sí lleva, pues, una delantera, algo grande. Mira, ¿viste ese OP? El OP, o sea, si está súper colgado. ¿El OP? Ajá, si está como que muy parejo, se cuelga. Sí, parejo, sí, se cuelga. Sí, sí me había fijado en eso. Pero si no, o sea, sí va. Y se va a colgar. Veamos si podemos aprovechar ese rage. ¡Ay, ay, ay! ¡Le faltó! ¡Cómo lo supo! Vamos a ver, Giro tiene un clutch, eh. Se sabe como que amarrarse. A aguantar. Sí, se ve. Se ve que... Y lo más con un Cloud con Limit. Que ese Limit nos... A ver si no lo carga. Nos ayude. Porque tal vez el Crosslash con el Rage que te carga... Sí. ¡Ah! Buena, buena, buena. Había que intentarlo, había que intentar. Nos damos a juego 5. ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.